Me tiré ahí al pozo para tocar los huecitos, para despedirme de mis hijas, porque se fue el día que yo me despedí, para despedirme de mis hijas, porque se fue el día que yo me despedí. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Latin Crime Stories. El día de hoy te contaré sobre un trágico suceso, considerado el hecho más oscuro y macabro ocurrido en Costa Rica. El monumento de la cruz, ubicado en el Cerro San Miguel de Alajuelita, fue construido entre 1932 y 1934. La misma está elaborada con gruesos y pesados pilares de hierro, con los cuales se elaboró una cruz de 26 metros de altura y 11 metros de ancho. El 6 de abril de 1986 era Domingo de Ramos. Iniciando la Semana Santa, como era tradicional en aquellos años, se hacían peregrinaciones hacia la cruz de Alajuelita, que se ubica al sur de la capital costarricense. Este evento religioso convocó a un multitudinario público. Aquella mañana, nueve mujeres integrantes de las familias Salas Zamora y Sandí Zamora, asistieron a un acto litúrgico que se celebraba en el lugar con el fin de pagar una promesa. Se trata de las hermanas Marta Eugenia y Rosario Zamora Martínez. La señora Marta, de 41 años, iba acompañada de sus hijas Cristina, de 18 años, María Gabriela, de 16 años, María Auxiliadora, de 11 años, y Carla Virginia, de 9 años, familia Salas Zamora. Y Doña Rosario, de 29 años, fue acompañada de sus hijas Alejandra, de 13 años, Carla María, de 11 años, y María Eugenia, de 4 años, familia Sandí Zamora. Dos de las nueve mujeres que iniciaron el ascenso hacia el cerro, desistieron de la travesía a medio camino por cansancio y porque Rosario no llevó los calzados adecuados para subir un cerro, por lo que rápidamente le salieron ampollas en los pies. Su sobrina mayor, Cristina, se quedó a acompañarla. Las restantes siete mujeres continuaron el camino de peregrinación. Alrededor del mediodía, el techo de nubes bajó sobre la montaña y el clima se puso muy frío. Entre tanto, según algunos testigos, vieron cómo estas siete mujeres se estaban sirviendo café en el corredor sur. Pasadas las dos de la tarde, la mayoría de los peregrinos se marchaban por el sendero principal, porque había grandes nubarrones que presagiaban lluvia. El grupo de mujeres inició también el descenso, pero tomaron un atajo para acortar camino. Esta sería la última vez que serían vistas con vida. Rosario y Cristina, quienes estaban esperando a meetup de camino, se alarmaron porque sus familiares nunca llegaron a su encuentro. Las últimas personas que quedaban en el cerro era un grupo de boy scout. La espera empezó a convertirse en angustia a eso de las cinco y seis de la tarde. Por supuesto, el peor escenario que contemplaba Doña Rosario en aquel momento era que su hermana había sufrido un ataque de asma y que de fijo era por eso que no habían podido seguir avanzando tras empezar a bajar. Rosario hizo la denuncia como personas desaparecidas. A las ocho de la noche, unidades de patrullas de la Guardia de Asistencia Rural y otra de la Cruz Roja intentaban localizarlas. Fueron rumbo a la cruz y se internaron en distintos sectores del cerro. Más patrullas de búsqueda se involucraron el lunes 7 de abril a primera hora. Pero fue hasta el mediodía cuando Don Teodorico Retana, dueño de una finca ubicada en el cerro, se topó con el dantesco hallazgo de los cuerpos de estas siete mujeres. Los cadáveres estaban acomodados en línea, cinco debajo de unas matas de plátano y los otros dos en una vieja chayotera. Se encontraban a unos 75 metros de la callejuela La Granadilla, en uno de los caminos de descenso desde la cruz La Alajuelita, que al parecer fue el atajo que habían tomado estas mujeres. Tras las primeras investigaciones y los análisis forenses preliminares, se supo que las mujeres habían sido interceptadas por uno o varios desconocidos en un tramo del camino. Las desviaron y las violentaron sexualmente a tres de las menores. Luego fueron masacradas brutalmente con una subametralladora M3 calibre 45. Irónica y tristemente, esa es la única gran verdad que se sabe hasta el día de hoy, 37 años después. La sociedad costarricense, como era de esperarse, colapsó de estupor. La presión del país entero hacia las autoridades y cuerpos policiales exigiendo justicia y respuestas, el 31 de julio de ese mismo año, fueron detenidos José Luis Monge, conocido como Tres Pelos, y Arnoldo Mora Portilla, alias Arnoldillo, a quienes la policía les adjudicó la masacre, la cual supuestamente habrían cometido junto con Álvaro Chinchilla Vásquez, conocido como Viruta, y Arnoldo Mora Quesada, alias Galleta. Pero estos dos últimos mencionados murieron en forma violenta en hechos separados en junio de 1986. Tres años después de los hechos, el 8 de abril de 1989, Tres Pelos y Arnoldillo enfrentaron el juicio. Ambos, desde el inicio, negaron su participación en la masacre. Según el Tribunal Superior Tercero Penal, a Tres Pelos se le halló responsable de 7 homicidios y 2 violaciones, para un total de 195 años de prisión. Arnoldillo recibió una condena de 19 años como responsable de violación y robo agravado. Cuando esto ocurrió, las voces iracundas en pos de justicia llegaron a todos los rincones del país. Se suponía que se trataba de un caso cerrado. Pero el 5 de enero de 1990, tras varias apelaciones que sembraron dudas sobre quién o quiénes fueron los responsables, la Sala Tercera anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio. El 17 de marzo de 1991, un fallo del Tribunal de Casación absolvió a Tres Pelos por falta de pruebas suficientes. Arnoldillo quedó fuera del proceso cuando la Ley Tutelar de Menores estableció que no se podían juzgar los delitos cometidos por menores de edad y en el momento de los hechos, él tenía 17 años. El 10 de junio de 1992, la Sala Tercera ordenó un nuevo juicio para Tres Pelos, pero fue asesinado el 26 de febrero de 1996, cuatro meses antes de que se iniciara el debate, dejando a este horrible crimen sin ningún culpable a quién condenar. En algún momento de la investigación, este caso se le atribuyó al famoso asesino en serie costarricense El Psicópata, debido a su modus operandi, pero esta hipótesis fue descartada tras no encontrar ninguna evidencia al respecto. En marzo de 1998, entra a regir el nuevo Código Procesal Penal y el caso de la masacre en Alajuelita lamentablemente prescribió. En la última actualización de este caso, y cuyo enlace te dejaré aquí abajo en la descripción de este video, el abogado criminalista Rogelio Ramírez, investigador del Organismo de Investigación Judicial, menciona que la masacre y vejación de siete mujeres, incluidas varias niñas en Alajuelita, ha sido elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora esta instancia internacional, como parte del proceso en su fase de admisibilidad, ha emplazado al estado costarricense para que se refiera a los hechos denunciados, de que ese crimen fue en realidad un atentado terrorista, cuyo epicentro estuvo vinculado con decisiones políticas que se alejaron de la neutralidad afirmada falsamente en los discursos y que permitieron la operación de grupos guerrilleros nicaragüenses en Costa Rica para una lucha que se libraba más allá de sus fronteras. A sus 66 años de edad, Doña Rosario Zamora, quien había perdido a sus tres hijas, a su hermana y a sus tres sobrinas en la masacre de Alajuelita, habla de cómo ha podido sobrevivir a algo así y todavía tener amor para ofrecérselo a sus dos hijos varones. Yo sé que el caso mío, por ser tres niñas y tres más sobrinas, más mi hermana, yo creo que toda pérdida de hijos no hay reemplazo. Eso se vive hasta la hora que no se muera. ¿Cómo paso yo los días de la madre? Yo trato de estar en la tierra, de que tengo dos hijos, pero trato de pasar demostrando de que estoy con ellos. El dolor lo tengo que llevar yo, no ellos, ellos no tienen por qué llevar lo que yo siento. Cualquier hijo que mueran como mueran, bueno, para nosotros no han muerto, o yo hablo por mí, ¿verdad? Para mí no han muerto, siempre están en mi corazón y en mi mente. Si el video te gustó, apreciaría mucho que te suscribas a este canal. Déjame en los comentarios qué opinas sobre el caso de hoy. No olvides darle like y compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos encontramos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!